Están buenas condiciones, realmente desde las primeras, los primeros 15 minutos que sucedió pues se recibió la atención inmediata, por primeros auxilios ahí mismo en la escuela, por la curroja y inmediatamente se despensaron, se lo llevaron adentro al hospital, pues fue, fueron siete lesiones que fueron ya desocuradas, fue valorado ya por todos los médicos especialistas, los otorrinos y había tenido una lesión aquí a nivel de lo que es el cabellón auricular y habían algunas lesiones también en tórax, también en la parte posterior del hombro y otras lesiones, pero las lesiones pequeñas afortunadamente, son un problema muy oportunado y bueno pues estamos, continúa en su fase de tratamiento, está hospitalizado ahorita se ha platicado mucho con los familiares y creo que viene una parte también del tratamiento psicológico y emocional, ¿no? Para él y también de forma coordinada pues hemos estado también con la doctora Cindy Sarabia que ha estado muy pendiente del caso del secretario de Educación, que también ha estado muy pendiente nos ha llamado el gobernador, que también nos ha llamado también, ha estado muy pendiente y eso lo hemos transmitido también a los familiares, y bueno pues este, esperemos que ya en las... que consiguieron aproximadamente unas 48, unas 72 horas para entrenarlo bien con medicamentos antibióticos y analgésicos por las molestias de las suturas y todo y ya darle seguimiento y poder ser regresado, montarlo ya a su casa para continuar ya con su rehabilitación emocional y su reintegración a la nota de la escuela ¡Gracias! ¡Gracias!